licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Psicología Clínica. El día de hoy vengo a denunciar públicamente el destino injustificado en función de mi género, del que sistemáticamente he sido víctima. Llevo a decirles que tengo cuatro años en el sistema Conalep, en donde tuve el alto honor de ser directora de dos de los planteles más complejos de esta ciudad, el plantel 2 y el plantel 3. Por múltiples carencias que ustedes no desconocen y que siguen, en la mayoría de los casos, aún se resuelven. Como algunos de ustedes saben, el día viernes se me negó el acceso a mi plantel de manera injustificada y de manera violenta. Sin mencionar el motivo, el acoso, del que fui víctima con singular hostigamiento, no es nuevo, ya que la forma agresiva con la que se ha conducido en lo laboral, en lo económico y en lo administrativo, las autoridades estatales del sistema, ha sido constante, culminando con los hechos antes expuestos. La actitud concreta del encargado del área académica, Carlos Alberto Álvarez, responsable en el sistema, ha sido siempre intimidatoria.